Simbólicamente, el cargo de secretario, de fiscal, de secretario general de gobierno, de secretario de Hacienda o de gobernadora, como en este caso lo hace hoy Maybet Azul. ¡Qué lindo nombre! ¿Qué significa Maybet? Mi nombre se llama May de Maybeli y Bet de Bet. O sea, es la conjunción del nombre de tu mamá y de tu papá. ¡Oye, qué padre! Y tú estás en la primaria, en sexto año. Y eres aplicada, ¿verdad? Porque si no, no hubieras llegado aquí. Porque para llegar aquí, uno tiene que trabajar mucho y estudiar mucho. Aquí no hay nadie que llegue que no haya trabajado mucho antes y por eso tú estás aquí. Bueno, todos ellos son representantes de los medios de comunicación. ¿Tú qué les dirías a los niños ahora que estás de gobernadora? Pues que se esfuerzen y que sigan adelante. Que estudien mucho. Qué bien, pues qué buen consejo.